Cambiando de tema y ahora refiriéndonos al clásico, se viene el clásico de verano que ya es una traición aquí en Río Cuarto. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Sirven estos partidos? ¿En qué etapa lo agarra Atenas? No, sirven, sirven. Además siempre un clásico es el partido que todos los jugadores quieren jugar, que la gente quiere ver. Me parece con dos presentes distintos, pero después adentro de la cancha son 11 contra 11. Y bueno, se va a jugar un partido amistoso sin por ahí en juego tener algún torneo oficial. Pero yo creo que es de suma importancia porque nosotros queremos ver a nuestros chicos, muchos pibes del club, que estamos promoviendo, que estamos trabajando, para enfrentar a lo que ponga estudiante, que sin duda tiene un presente excelente y un plantel muy rico. ¿Cuál va a ser la característica de Atenas para este año? ¿Apostar a las divisiones inferiores? Tenemos, gracias a Dios, como por ahí no ocurrió en mucho tiempo una base de 16, 18 jugadores propios, que cualquiera puede jugar en primera hoy. Y bueno, hemos incorporado, hemos hecho algunas incorporaciones también, han continuado dos o tres chicos que yo consideré que era importante que continuaran. Y me parece que hemos armado un equipo competitivo, pensando en la liga local, y bueno, pensando en el Federal B, que era el gran objetivo, y bueno, que se ha caído, nos llena de preocupación. Nos lo vivimos con mucha ansiedad, muy contentos, estamos muy felices de haber podido llegar a un acuerdo con estudiantes, con la institución, para que la ciudad sea una fiesta realmente. Esto es una fiesta, no importa, hoy nos toca estar en distintas categorías, pero este tipo de clásico, como dije recién, es el clásico del año, así que si lo podemos seguir haciendo, realmente es muy bueno. El superclásico que se viene en la ciudad de Río Cuarto, ya una tradición, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo va a enfrentar estudiantes? Sí, las expectativas por un clásico, que siempre son lindos, por más que sea un clásico amistoso, diríamos, pero amistoso nunca es. El clásico se juega, es como por los puntos, el clásico hay que jugarlo a morir, hay que ganarlo. No importa dónde está el otro, si está en la punta, si está abajo, si está en una categoría o en otra. Cuando es el clásico, los colores tienen un condimento especial y se deja todo en la cancha, así que ojalá sea un lindo partido, que la gente lo pueda disfrutar, que sea con total normalidad. Y bueno, por supuesto, que siempre llegan estudiantes, ¿no? Sí, la verdad que es un partido lindo para jugar, ojalá que nos toque una buena noche y que bueno, que gane el mejor, que gane el que juegue mejor. Por lo general, no siempre gane el que juega mejor, pero tiene muchas posibilidades. Nosotros estamos muy bien, así que hay que disfrutarlo, tratar de salir por la misma senda, de ganar todo lo que uno juega, amistoso, práctica, todo lo que uno juega. Entonces uno se acostumbra a ganar, ¿no? Así que bueno, y con eso, con respecto a lo que le dije, de que le iba a pedir a Vázquez que me dejara y dije, no, era una joda como para que chicanear un poco, ¿no? A lo de Atena, porque en realidad llevo diferencia en los registros como jugador y como técnico. A vos te ha tocado, recién lo decía, jugarlo y también dirigirlo. ¿Qué tiene en especial el Superclásico? Sí, son sensaciones, por ahí difícil de describir, porque no todos lo sienten de la misma manera. Yo soy muy pasional en lo que respecta a la pelota. Y bueno, el disfrute, el jugar, el patear la pelota, el tirar una pared, el tirar un caño, un cambio de frente. Eso es, son sensaciones que no se encuentran en otro lado. Quizás por ahí, a lo mejor si me gustara otro deporte, por ahí la puedo encontrar. Pero el fútbol es pasión de multitud. ¿Le pedimos a Marcelo Vázquez que te deje dirigir entonces? No, no, no. Decirle a través de este canal que no, que el que dirige es él, el capitán es él. Venimos ganando, venimos haciendo una buena campaña porque él está al frente. Así que fue una forma de decirle nomás.